¿Por qué? ¿Y ahora por qué? ¡Madre mía! ¡Torero! ¡Bien! ¿Qué? Juan y medio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuán qué? ¡Qué susto me da! Simplemente que todo el mundo sepa que he pasado un fin de semana por Granada y por Armería, todo el mundo. ¿Te importa firmar aquí, tortillero? ¿Te importa? Ponte a nuestra vera y lo que es verdad, todo el mundo ha escrito, ¡qué mala cocinera es Eva! Oye, que lo de la cocinera, no tiene que ver. Ahí se está viendo, kilómetros de tortilla para arriba. Y ahora, ¡mira, mira la de Eva! ¡Pate ético de Madrid! Juan, porque tú haces acrobacias, pero después de la tortilla se está malísima. No, ¡qué acrobacias! Mira, 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 mira. ¡Uy! ¡Qué horror! Es que se me fue de las manos, Juan. No controlé nada. Pero si no llegó, mira, no llegó ni a notarse que se te había caído. Oye, no cayó nada dentro del plástico, ni una papa, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Eso también está en el puntería. No, no es puntería. ¿Cómo que no, Juan y medio? Es un horror. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Bueno, ustedes saben, estamos abiertos a las sugerencias que permanentemente llegan al programa. ¿Y qué nos piden? Nos piden que esta competición que el otro día se inició entre la tortillera y el tortillero, ¿de acuerdo? Se sustancie en unas condiciones distintas a las del otro día. Hoy, la gente de casa, por mayoría abrumadora, ha escrito solicitando que la prueba de hoy se haga con el público al ladito nuestro. Así que vámonos para allá. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente este público, Juan! Buenas tardes, ¿no sabéis? A ver, tenemos plástico o algo para tapar este público, por favor. Hombre, algo de tran, porque si no el público se va a manchar. Sí, sí, a ver, trae. A ver. Vamos allá, dale plásticos. Taparos. Taparos que van las tortillas por el aire. No fíéis de mí, no fíéis de mí. Abrirlo, abrirlo y taparos. Y la verdad es que ni dejo a... En serio os lo digo, abrir este público. Aquí, pero ¿y lo demás qué falta? Extenderlo, venga. Echarlo como para atrás. Abrirlo. Ahí está, llévalo para atrás. Meteos debajo, meteos debajo. Tira para allá, tira para atrás. Tapa, tapa, tapa. Así, para atrás. Ahí. Y a ellos les puede caer. También, sí, bueno, ahí va. Oye, un momento, silencio. Silencio, por favor. Lo que no podéis... Ya he visto uno metiéndole mano, que te estés... Oye, no aprovechéis, ¿eh? Poned las manos arriba para que se opea, ahí. Pero, ¿y si les cae en toda la boca? Oye, mira, no baja el plástico. Está cofía. Aguantad ahí, ¿eh? Que va. Es que si se cae o se rompe o lo que sea, que no salpique. O queréis sin plástico. ¿Cómo queréis? Venga, sin plástico. Sin plástico. Vamos a correr, Rialgolo. Vamos a correr todo. ¿Habéis dicho sin plástico? Qué valiente soy. Poneros el bolso, el chaquetón, algo, ellos. ¿No? Juan. Coge... Dime si pesa o no pesa. Cógelo. Esto pesa una barbaridad. ¿A que no se puede? ¿Tienes huevos o no? Pues mañana a las 8. Tengo que hacerlo, de verdad, Juan. Esta es la tuya. Tengo la boca seca. Tiene la boca seca. Traer más vino, por favor. Con el que ha tomado uno. ¿Tú no eres capaz de darle media vuelta a esa tortilla? Es que ya la lié, parda. Tú no eres capaz. ¡Ay, Juan! No, porque... Es que, ¿saben ustedes lo que pasa? Que demuestra no tener seguridad en sí misma. No, pues por la tortilla no. ¿Pesa o no pesa? Hombre, que pesa una barbaridad. Pesa, pesa. Es que el otro día, cuando esto subió 4 metros, la gente no me ha valorado. Yo estoy como Ronaldo. ¿Pero qué más quieres, Juan? Si te hemos quitado, donero, donero. Vamos a dar, vamos a intentar, tú dale la, por lo menos, por lo menos, tienes que conseguir... Sí, ponte aquí arriba, porque si no, nos ponemos perdidos a otro público. Vamos a ver. Tengo mucha miedo. Uy, yo no puedo con esto. Vamos a ver, espera, vamos a ver. Escúchame, no te pongas nerviosa. Estoy nerviosa, de verdad. Pero nerviosa. Ya estás suelta. Porque ya, se me rompió el otro día mucho. Vale, hay que intentar darle una vuelta. Nada más que una vuelta, mira. Vale. Venga. Vale, vale. A ver, silencio, porque puede ser, no os preocupéis, ahora os lo digo en serio, si por lo que sea os mancharais, lo poco o lo mucho, hay una manguera ahí que yo luego os doy. Tranquila. Una cosa, no tienes como el otro día hacia atrás. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Lo voy a hacer más flojito. Hacia atrás no, entiéndeme. Aquí, intenta aquí, suelta antes. Esto es un... ¿Pero qué haces? Que se pega, que no puedo, mira. Quieto, 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 quieto. De verdad te lo digo, Juan, que no puedo. Pero porque te pones nerviosa. Porque estoy muy nerviosa. Pero deja salir la tortilla hacia arriba. Ojo, parece que estás todos los días haciendo esto, Juan. Vamos a ver. Qué soltura. Venga. Te digo, es que tú haces así y te aprietas y te pones nerviosa. Venga. Ahora hazlo tú que lo voy a hacer yo. Verás. Pero no subas mucho que te cae en la cabeza del público. ¡Cuidado! Tranquila, tranquila. Una, dos y tres. ¡Bien! ¡Y no hay más para nadie! Agua. Necesito agua. ¿Bien? ¿Ah, yo puedo sentar eso ya? Llega mi momento, público. Ay, Juan. Pero esta no pesa. Llega mi momento. Atentos, por favor. Sin plástico. Un momento, un momento. Un momento. Quítame la chaqueta. Venga. Sí, porque a él se le da bien esto sin chaqueta. No, es que esto pesa un montonazo. Claro. Pero... ¿Habéis metido de los huevos de que eran, de avestruzo? Pues el otro día eran 57 huevos. Hoy son menos, creo, no sé. A ver, yo voy a hacer una cosa. Me parece muy tonto que no intentemos superar el récord del otro día. Por tanto, voy a intentar que el otro día, contadas, dio siete vueltas. Vale. Hoy, ocho. Y luego cada día iremos subiendo, ¿vale? ¿Cómo que cada día? Por favor, no. A ver, uno, dos... No, 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 sin prisa, sin prisa, sin prisa. Empezamos con otro día, Juan. Este plano no me va, Eduardo. No, no, no. Tenemos que verlo más grande, más amplio. Que se vea dónde va a parar. Eso es. Ahí como mínimo. Ahí, ahí. Que se vea el público y que se vea la tortilla. ¿Se ve o no? Se ve, ¿no? Ahí. La vemos, ¿no? ¿Os dais cuenta? Lejos para que... Ahí, 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 o más, va, voy, va. Cuento. Allá va. Esa era la mala. Se tira muy lejos. Tengo que ensayar más. Tienes que ensayar más. A ver, a ver si vemos... ¿Vemos a dónde han ido y a quién le han caído? Venga, vamos a ver. A ver si lo tenemos. A ver, luego que lo vean los... No sé cómo puede haber quedado. Vamos a ver. ¿Se puede ver? Es que lo he tirado... No pesa nada, claro. Es que ellas creían que era tortilla. Estamos viendo a ver si se puede ver o no porque la he tirado demasiado lejos. Claro, mira. Lo tenemos que retirar aquí encima. Ahí está. Sí, pero ha habido pánico. Mira, mira, mira las caras de todos. Muertos de miedo. ¿Cómo voy a tirar una tortilla al público? ¿O sí? ¿Y por qué no lo intentas de verdad y a ver si te sale tan bien como el otro día? Que yo lo he repetido y me he arriesgado y tengo la boca seca. ¿Lo vas a hacer tío o no? Esta es la buena. Esta sí. ¿Qué quieres? ¿Una vuelta? No, quiero como el otro día. Como 5 o 6. No has dicho que te vas a superar. No cuenta ninguna. Tú cuando ya, como tú ya has hecho tu vuelta, claro, ya a mí que me vaya dando pomada, ¿no? Venga, Juan. 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 No, 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 no. Juan. 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 O sea, o me concentro o no lo hago. Ah, vale, que se tiene que concentrar. Hombre, claro, porque es que no voy a hacerlo con una sartén. ¿No? Lo voy a hacer con las dos. Ay, por Dios. Juan. No, yo no, no hace falta que demos las ocho. Con que dé una vuelta completa. Las dos, ¿les parece? Estamos a tiempo del plástico, Juan. Es que les voy a decir una cosa. No lo he hecho yo nunca con la izquierda. Pero voy a hacerlo bonito, bonito, de verdad. Pretendo, atención, lo explico antes de hacerlo, que esta tortilla pase a esta sartén. ¿Vale? Y esta al suelo. No, vamos a hacerlo, venga, va. Venga, Juan. Lo que pasa es que no es tan como a mí me gustan, ¿eh? A mí me gustan más hechas. Venga. ¿Estás a tiempo, Juan? Es que no, es que no se puede imaginar. Es que pesa mogollón esta. Mejor con una, Juan. No, 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 las dos. Yo ya no me he hecho para atrás. He dicho las dos. ¿He dicho las dos? Las dos. A la vez. Os da igual todo, ¿eh? No nos importa poner los perdidos de tortillas. Estoy queriéndote salvar. Y el público, qué confía, o qué confía al público. Pero de verdad se cree que debe tirar a los tortillas. Vamos, que hay que trabajar. Vamos.